¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos. Superbotere Bat y punto y se ha cagao. Esta coserta Nissan es una, es charra, es guapo, es acarra, es inteligencia, es tontuada. O sea, el que huido es Superbotere Bat. Es que el casco, es que el casco, bote, rebote, botene. Solo estás el que huidao. Ritmo, ritmo, dinamismo, dinamismo, dinamismo. Es que en el rico Superre Batarra, Urkullo, Anes, vean que salen dago fuertudo izan vidas. La guarduan fuertida beintzat izan vidas. Y a Euskera es beintzat, bean mohko hondo, benzat indiñalko dau. Ola, Euskale, Ritxea, independenzer, ebengo dao. Sí, sí, sí. E, ¿te días lo mismo? ¿Te pongo la secundación? ¿Te pongo la secundación? Hay un mierdo, etcétera. Egan, ikia, egan, que vuele, egan, tal dián moguuan. ¡J там, el amor y duro, duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!